Toda la problemática que ha causado esta obra de la Comisión Estatal del Agua del CEA aquí en la cuenca del Papalopan, sobre todo en el municipio de San Juan Bautista, Tuxtepec. Y es que, de acuerdo a lo que informó el presidente Irinau Molina Espinosa, la introducción de la red de agua potable, obra magna, con la cual, pues bueno, se pretendía despedir de una forma amena el gobernador del estado, Alejandro Muradino Josa, va a quedar inconclusa. Vamos a escuchar lo que comentó y sobre todo, pues bueno, cómo se procedería, qué se haría, o cómo estaría, pues, la culminación de esta obra que ya lleva bastante tiempo y que ha dejado las calles dañadas, ha dejado las calles prácticamente inviables, y sobre todo, la molestia de la ciudadanía tuxtepecana. Vamos a ver lo que comentó el Edil Municipal. Que no se va a poder terminar la obra, porque había conceptos que no los habían considerado sellos de inicio. Eso es el resultado de que no hicieron un proyecto de profundidad, no analizaron bien el alcance de la obra terminada, porque recordemos que Tusepectros es una ciudad muy grande, y esta etapa donde ellos intervinieron solamente fue a una parte de la red de agua potable, de la red de distribución, y de alguna manera tenían que separar la red nueva de la red vieja. Porque si no lo hacían así, íbamos a entrar un ciclo de que se iba a estar mezclando agua, o la distribución del agua, tanto en la red nueva como en la vieja, iba a ser un gasto mayor para el gobierno municipal, en la administración de los costos de agua potable, en el sentido de la energía eléctrica. Reconocieron de que no tienen todos los proyectos, que no hay cobertura. Para nosotros es preocupante, porque se lo advertimos desde hace mucho tiempo, porque cuando nosotros recibimos la administración, el equipo técnico de obras públicas y también de servicios básicos, de la información que nos proporcionaron empezamos a analizar, a revisar, y detectamos que no habían considerado esos conceptos, cosa que no lo había hecho la administración anterior. Nosotros llegamos y en esta revisión determinamos que había conceptos que tenían que hacer obligatoriamente durante este proyecto y que no estaban considerados. Eso fue una gran ventaja para nosotros porque prevenimos el problema. De lo contrario, nos iban a entregar la obra para ellos terminada, pero que en la realidad iba a estar inconclusa. Nosotros ya tenemos claro lo que hace falta y fue lo que llevamos a la mesa de trabajo. La Comisión Estatal del Agua reconoce que no tiene los recursos para terminarla porque ya es un contrato con un monto establecido y que por estos procesos que estamos viviendo de relevo en el gobierno del Estado, incluso advierten que ya no van a tener de ingresos. Que el gobierno municipal busque fuente de financiamiento con el gobernador del Estado, con la Secretaría de las Infraestructuras, pero ellos con mi Comisión Estatal del Agua no tienen recursos para terminarlos y entregarnos la obra al 100% terminada. Esto es preocupante y yo lo que les pedí a nombre del ingeniero Rogelio Gómez Casillo, que es, quien es síndico hacendario, que nos lo hagan por escrito, que nos notifiquen por escrito de que no van a poder terminar la obra, de que los conceptos que van a hacer falta son tales conceptos y este es el monto y tal espera falta. Pues para nosotros, darle una explicación al pueblo de esto se fue, porque no solamente con la mesa de trabajo nos vamos a quedar, tienen que informarnos por escrito y también ellos explicaron que licitaron un proyecto inconcluso, que no consideraba todo para poner en operación esa red de agua potable. Y con ese documento pues yo me voy a acercar al gobernador para que nos diga qué hacer, porque fue una de sus obras magnas aquí en Peserreco. Fue una obra de, ustedes lo saben, casi 50 millones de pesos y que al final pues no es posible que sea una obra inconclusa y que sea el gobierno municipal quien tenga que invertir todos esos recursos. Entonces yo estoy a la espera, y esa va a ser mi insistencia, de que nos notifiquen por escrito que no tienen recursos para terminar la obra y cuánto equivale terminar la obra con estos conceptos que nosotros identificamos y que son necesarios para que sea una obra útil. ¿Qué opina usted? Coméntenos en la bandeja de mensajes, pues bueno, la forma en la cual se va a concluir, o no concluir, mejor dicho, esta obra que ha causado pues mucha queja por parte de la ciudadanía. Sabemos que lamentablemente son obras que son de gran impacto, pero que sin una buena coordinación y sin una buena organización, simplemente no se pueden llevar a buen puerto. Es una obra que beneficiaría a los tuxtepecanos, pero que lamentablemente por los retrasos, por las circunstancias, por la falta de coordinación y por la falta sobre todo de organización por parte de la Comisión Estatal del Agua, simplemente no está funcionando. Ya han habido varios reportes por parte de los ciudadanos en donde expresan que es una obra de mala calidad, que es una obra que ya está presentando fallas, sin haberse concluido, sin haber pasado siquiera un año de los primeros puntos en los cuales estuvo trabajando, y que ya presenta fugas, que ya presenta situaciones que inclusive han dañado y han atentado en contra de la ciudadanía, como algunos casos que inclusive le hemos expuesto aquí, derivado de las calles rotas, derivado de las alcantarillas que faltan, y de todas las situaciones que se han generado por esta obra. Eso fue lo que les propuse. Bueno, como lo dijo, se va a concluir, al menos en el cierre de la gobernatura de Alejandro Muradino Josa.